Presidente Lenín Moreno pide a la Asamblea eliminar contribuciones de trabajadores y de empresas en ley humanitaria. Ministro de Salud Pública Juan Carlos Ceballos visitó Durán y Daule en la provincia del Guayas para constatar la situación de estos cantones por el COVID-19. 54 de las 104 frecuencias de transporte urbano conformarán las rutas de reactivación para mantener la cobertura en todo Guayaquil. Mujer de 63 años murió en plena vía pública en el sur de Quito. El alcalde Jorge Yunda descartó que el deceso haya sido por coronavirus. En nuestro segmento detrás de la noticia, varios compañeros de operaciones y el doctor del canal nos relatan sus experiencias durante las jornadas de trabajo en plena pandemia. Cada imagen mostraba una imagen más desgarradora que la otra. Cada día que iban aumentando los casos, que los hospitales comenzaban a llenarse, eso nos ponía muy tenso. Se trató de enfocarse, identificar precozmente a esos grupos de personas que presentaron esa sintomatología para darle el tratamiento adecuado, el aislamiento. Crece la tensión entre Estados Unidos y China a causa del COVID-19. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo a la noticia. Hoy jueves 14 de mayo del 2020 les tenemos la última información de lo que está ocurriendo en el país sobre la pandemia y lo que también se ha generado hoy en cuanto a la ley humanitar enviada por el Ejecutivo al Legislativo. Y así empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, pidió a la Asamblea Nacional eliminar el capítulo de las contribuciones que se contempla la Ley de Apoyo Humanitario. Eso para que se apruebe dicha normativa. Sin embargo, los legisladores no apoyan la misma a pesar del pedido del Ejecutivo y la sesión, tras más de ocho horas, fue suspendida. Segundo día de sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional para, después de varios intentos, aprobar en segundo y definitivo debate la Ley de Apoyo Humanitario. Con 135 legisladores se reinstaló la sesión que por más de ocho horas recibió varios cuestionamientos de las distintas bancadas. Finalmente, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informó que ha pedido a la Asamblea Nacional que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos. Decirle a los ecuatorianos y ecuatorianas que es mentira que este proyecto de ley le metía la mano a la gente, al pueblo, a la gente más necesitada. Eso es falso. Ojalá aquello que se ha dicho en estas últimas intervenciones de quitar todo lo referente a las contribuciones nos permita entonces profundizar en los temas que sí son de interés. Sin embargo, la eliminación de las contribuciones no fue suficiente. Legisladores piden que se amplíe el tema laboral. También le hacemos un pedido público al presidente de la República para que se pronuncie en el mismo sentido y nos dé las garantías de que se van a dejar de lado estas flexibilizaciones y vulneraciones a los trabajadores. No apoyaremos ninguna regresión en materia laboral. Previo al debate se informó por parte del ponente del proyecto Esteban Albornoz que se hizo un cambio a la tabla de contribuciones y que sería a partir de los 2.500 dólares para los trabajadores y de las empresas a partir de los 2.5 millones de dólares. Finalmente, la sesión 669 que debate la ley humanitaria fue suspendida y se reinstalará este viernes 15 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Y aunque dicha ley no tiene mayor consenso, tiene como plazo máximo para ser aprobada hasta este sábado. Caso contrario, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Informo, Marilyn Jaramilla. Por su parte, la Federación Nacional de Cámaras, el Ecuador califica como una buena noticia para el país la eliminación de las contribuciones al proyecto de ley humanitaria que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Algunos de sus representantes piden el archivo total del cuerpo legal. Fue la noche del 20 de abril cuando el presidente de la República anunciaba en cadena nacional que enviaría al legislativo el proyecto de ley humanitaria para enfrentar económicamente como país la emergencia sanitaria. Y ese jueves pidió a la Asamblea Nacional que elimine los temas relacionados con contribuciones. Y así reaccionó Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. Insistimos, persistimos y al final pues el resultado es que el día de hoy había una buena noticia. El presidente ha escuchado el clamor de comerciantes, del empresariado y de todas aquellas personas que han hecho escuchar su voz con respecto a no más impuestos. Cree que la ley en caso de ser aprobada o modificada no es la solución y pide algo más. Ah, si nos enteramos más tarde de que van a sacar también otros elementos negativos de la ley, sería bueno. Pero si ese no es el caso, el archivo sería la mejor opción. En tanto, el principal representante de la Cámara de Comercio de Cuenca espera que también el sector productivo sea beneficiado con créditos. Que no nos regalen dinero, que nos presten dinero a buenas tasas y a un plazo largo para poder reactivarnos a la brevedad posible. Todo eso se da en medio de un problema que crece día a día en el país y este es el desempleo. Que en lo que va de ese problema por el coronavirus ya superan los 100 mil en todo el país. La mayoría, increíblemente, bueno, se concentra en Quito. En la ciudad de Quito me parece que están en 65 mil empleados de los 150 mil. Entonces, es una cifra preocupante. Informó Charlie Pisa. Y ahora les informamos que la Fiscalía del Oro realizó una diligencia de inspección al interior del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Machala. Ese procedimiento se da con motivo a la investigación que se realiza a nivel nacional sobre los presuntos delitos de insumos con sobreprecios. Veamos. Es el momento de la incautación de los equipos tecnológicos y documentación por parte de la Fiscalía, quien en coordinación con personal de criminalística realizó una diligencia de inspección a varias oficinas del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Machala. Sí, en realidad no se trata de una diligencia de allanamiento, más bien fue una diligencia de registro y levantamiento de evidencias. Así que como ustedes pudieron ver, se logró recabar alguna documentación original y alguna evidencia informática que posteriormente va a ser periciada por Fiscalía. La acción se da presuntamente por el sobreprecio en la compra de insumos entre las que constan fundas para cadáveres, así como mascarillas y trajes desechables. Está en cadena de custodia tres equipos informáticos. Cabe indicar que esta investigación se ha efectuado a nivel nacional, pues se ha encontrado irregularidades en la adquisición de varios productos. Es una investigación que comienza por la connotación social que tuvo el sobreprecio en algunas contrataciones públicas. Sí, aquello llegó a conocimiento de Fiscalía y se aperturó la investigación previa respectiva. Ninguna persona fue detenida en el operativo que en las últimas semanas ha dejado al descubierto la compra de insumos con altos costos. Es importante precisar que también se realizó la diligencia en el edificio de la dirección provincial, donde se incautó documentación. Desde Machala, provincia de El Oro, informó. Richard Ceballos. Yo les informamos que hace pocos minutos la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter que junto a la Policía Nacional realizaron seis allanamientos en la provincia de Manaví en los que se habría desarticulado una red de corrupción. En estas intervenciones, nueve personas han sido detenidas. Además, han decomisado una gran cantidad de dinero en efectivo y cheques. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que en la misma plataforma virtual hace pocos minutos, que luego de seis meses de investigaciones, se ha producido allanamientos y detenciones que podrían llevar a descubrir una red de corrupción en la provincia de Manaví. Mientras que en la provincia de Los Ríos continúan los operativos en hospitales y distritos de salud dentro de las investigaciones por presunto peculado. También se investiga el hallazgo en viviendas y en oficinas de documentos con membretes de las casas de salud. Este jueves continuaron los operativos para investigar un presunto delito de peculado por la compra de insumos médicos e indumentaria en los hospitales de la provincia de Los Ríos. Hoy se allanaron las oficinas distritales de Babaoyo, Quevedo, Vinces, Valencia y Buena Fe y los hospitales de estos últimos cantones. El fiscal provincial calificó de fructíferos los operativos a pesar de las críticas porque no se hicieron todos los allanamientos en simultáneo. Va a salir a la luz cualquier tipo de irregularidades. Hay que tener muy presente los fiscales especializados que van a seguir estas investigaciones. Ellos en sus investigaciones oficiarán a la CERCO, oficiarán además a instituciones públicas. Las evidencias recabadas han sido documentos y equipos tecnológicos, pero quizá lo más importante fue el descubrimiento de oficinas paralelas. Una en una vivienda en San Camilo y la otra en el primer piso donde antes funcionaba el GAT de Quevedo. Muy distante del sitio donde queda el hospital del IES de Quevedo, sí ha existido una oficina ahí. Entonces los indicios nos conducen a que efectivamente ahí ha estado funcionando una oficina paralela. Eso es lo que vamos realmente a investigar. Debido a esta investigación, el director del hospital del IES Quevedo presentó su renuncia luego de un año de aproximadamente estar en el cargo. Estos actos así generados han puesto en tela de duda mi idoneidad y mi honestidad como funcionario público a cargo del hospital general Quevedo. Por lo que como una muestra de respeto ante los afiliados y ante la ciudadanía que se merecen los funcionarios más idóneos en todas las circunstancias, he decidido poner mi renuncia irrevocable. La investigación previa ya está en curso. Desde los ríos informó Odette Camacho. El ministro de salud Juan Carlos Ceballos visitó los cantones Durán y Daule en la provincia de Guayas para constatar la situación actual ante el COVID-19. En ese último conversó con comerciantes y pidió a la comunidad entera a seguir las recomendaciones para evitar el incremento de casos de coronavirus. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. La visita del ministro de salud Juan Carlos Ceballos al cantón Daule fue para constatar cómo se realizan las actividades comerciales una vez que este fue el tercero en cambiar de semáforo de rojo a amarillo. El doctor Ceballos junto al alcalde recorrieron el casco comercial. Eso sí recomendó dos cosas. La primera, ustedes, como comunidad que tienen que guardar la distancia, el 30% va a trabajar, que no haya aglomeraciones, que no haya festejos de cumpleaños y por parte del gobierno pues tener la capacidad de reaccionar si es que hubiera un aumento. Puede, puede que haya, ¿no es cierto? Pero es controlable, no es de lo que vivimos en Guayaquil que fue algo que se fue de las manos. El funcionario conversó con un comerciante informal a quien le obsequió y le ayudó a colocar una mascarilla para su protección. En este marco el ministro recalcó que el primer caso presentado de coronavirus en Ecuador sí fue el de la señora que arribó desde España y que no ha existido ningún error por parte de las autoridades de ese entonces. Es la misma paciente, nunca ha cambiado eso. Puede ser que la otra persona haya empezado un poco antes, entonces se baja al 15 de febrero, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de fecha obedece al inicio de síntomas de la primera persona, que no sabíamos quién era, yo no estaba ni siquiera en el cargo, pero esa es la razón del cambio de fecha. No es un error, es simplemente tratar de llegar a la verdad. Sobre la situación nacional por COVID-19, los datos arrojados por el COI y el MSP, con corte del 14 de mayo del 2020 a las 8 de la mañana, señala que existen 3.433 pacientes recuperados, 2.974 casos de alta hospitalaria, 8.411 alta epidemiológica, 34.277 casos descartados, casos confirmados 30.502 y el número de fallecidos asciende a 2.338, siendo guayas que registra el 59.9% de los casos positivos, informó Carlos Julio Gurumendi. Y continúan las acciones por parte de las autoridades municipales de Guayaquil para combatir el coronavirus y evitar la expansión de la pandemia en la urbe porteña. Julio César Saona conversó con la alcaldesa Cintia Viteri, quien aseguró que después de los resultados, el nuevo muestreo se determinará si se cambia o no del color en el semáforo de emergencia. Veamos. Las acciones por parte del municipio continúan en la lucha contra el COVID-19. En esta ocasión, en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil, se concentraron los esfuerzos. La alcaldesa Cintia Viteri dio detalles de lo que se aplica en esta zona de la urbe. Sino que salimos con todo el personal municipal y de esta manera, sumándose voluntarios además, podemos llegar con comida, kits alimenticios y también con comida para mascotas. También estamos llegando con las mascarillas que son hechas por mujeres que no tienen trabajo y las contratamos a ellas para hacer las mascarillas. Traemos médicos para poder hacer las pruebas, para poder ir haciendo el triaje en las casas y de esta manera vamos a llegar a 300.000 familias. Respecto a los preparativos y protocolos que se están tomando en centros comerciales y el aeropuerto, la alcaldesa aseguró que luego de tener resultados a nivel de contagios, se pronunciaría. Pero adentro de la casa hay hambre y afuera está el coronavirus. El día lunes vamos a tener reunión del COE. Es la segunda encuesta o muestreo que voy a tener de informe confidencial con pruebas rápidas, de 1.600 pruebas rápidas. Las vamos a comparar con las anteriores y el lunes se decide a qué semáforo vamos. Pero siempre sobre muestras, porque hay que cuidar a la gente y también cuidar que puedan tener una fuente de ingresos para su hogar. Sin embargo fue enfática al expresar que Guayaquil está preparado para un nuevo brote de coronavirus. Nada va a poder volver a ser igual si queremos vivir. Eso es lo que tenemos que tener todos los guayaquileños en mente. Cambiamos de semáforo, lo que cambia es que las horas se extienden para poder trabajar. Tenemos que cuidarnos más, pero estamos preparados como un muro de contención con 42 puntos de salud puestos por el municipio de Guayaquil. Informó Julio César Saone. En Guayaquil 54 de las 104 frecuencias del transporte urbano conformarán las rutas de reactivación para mantener la cobertura en toda la ciudad. La ATM exhortó a las empresas a crear bandas y horarios para cumplir con el distanciamiento social. Por su parte el ministro de transporte y obras públicas también anticipó los protocolos para reaperturar las terminales terrestres. La pandemia lo alteró todo y por ende la masiva afluencia de pasajeros en Guayaquil, un periódico de ayer. La ciudad está a la expectativa de un eventual cambio en la luz del semáforo y en la ATM ya definieron la nueva operatividad. Tenemos que ir a una reactivación con menos rutas que den cobertura a los sectores densamente poblados, lo lleven a los centros de atracción, ya sea comerciales, por ejemplo, el sector de la Kennedy. La aglomeración, sin embargo, es un asunto que cree solo podría neutralizarse desde la fuente de la demanda de pasajeros. De acuerdo a los criterios de cada sector de la producción, de cómo van a funcionar sus horarios para minimizar la carga en las horas picos de la entrada de los trabajos y la salida de los trabajos. Los buses solo podrán ocupar el 30% de sus unidades, algo que solo extiende el golpe, precisa el presidente de la FETUJ. Son de 2.800 buses, son como 6.200 conductores que representan aproximadamente 30.000 personas porque son familias entre 4 o 5 personas. Peor las deudas de 1.100 buses que tenemos, que son aproximadamente 70 millones. Pero mientras Guayaquil espera su último informe, esta terminal sigue en pausa. Antes por aquí circulaban más de 155.000 personas y en el feriado más largo, en Carnaval, más de 500.000. El desafío del distanciamiento social empezará la próxima semana con la señalización en boleterías. Solamente pasajeros, nada de comerciantes, nada de familiares. El segundo paso es un triaje para aquellos pasajeros que van a ingresar a la unidad, una toma de temperatura, un control de sus síntomas. Es la reactivación que se organiza con tiempo en la capital económica del país para que la pandemia y sus efectos a cuatro bandas no afilen la crisis, informó Jorge Escobar. Un equipo de la noticia hizo un recorrido por uno de los centros comerciales de Guayaquil para verificar cuáles son las medidas de bioseguridad que se han adoptado para cuando cambie el semáforo a amarillo en la ciudad rumbo a una nueva normalidad. Los centros comerciales de la urbe porteña se alistan para cuando la luz del semáforo cambie, cuando en amarillo se permita el funcionamiento de los locales bajo estrictas medidas de control, como anunció la ministra de gobierno María Paula Romo. Con un 30% del aforo, independientemente del aforo que ya está regulado para los comercios de los servicios esenciales y, por ejemplo, en su interior hay un supermercado o una farmacia, sigue funcionando con sus propias reglas, pero con muchas restricciones para los patios de comidas, para los lugares de juego o para el uso, por ejemplo, de ascensores dentro de este tipo de instalaciones. En uno de los centros comerciales ubicados al norte de Guayaquil se adaptaron a la nueva normalidad para precautelar la salud de quienes ingresen. Obviamente en todos los accesos, en todos los baños, en todos los ascensores, en las filas que deban hacer, hemos señalizado, inclusive en los mismos cajeros, hemos puesto la distancia y señalizado. Por ejemplo, para el uso de las escaleras eléctricas se debe evitar tocar la banda y manteniendo un distanciamiento de al menos tres escalones por persona. Y aunque el servicio de comida solo funciona a domicilio o a través del sistema denominado Pick Up, para lo cual habilitaron los parqueos de la planta alta, con la finalidad de que 33 de sus tiendas entreguen la mercadería a los clientes ahí, mientras la persona espera en el carro sin que haya contacto cercano, han hecho otra solicitud al COE Nacional. Como centros comerciales nacionalmente, con todos los del Ecuador, haciéndoles una solicitud de que estamos preparados. Y una de esas preparaciones es esta mesa que ven ustedes aquí. Se trata de mesas distanciadas y diferenciadas para miembros de un mismo núcleo familiar y desconocidos. Y lo que les pedimos es que nos cuidemos el uno al otro y mantengamos las distancias, para poder demostrar que podemos convivir en esta nueva versión de la vida ahora. Informó Adriana Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias! Así como el personal de Noticias, hay compañeros que han permanecido en pie de lucha para mantenernos informados. También ustedes los televidentes durante la pandemia, pero desde el área de operaciones y el servicio médico del canal. En nuestro segmento de Trase de la Noticia les presentamos los testimonios de algunos de ellos. Veamos. Porque la calle está llena de rendidos, pelea. Dicen ser agradecidos con Dios por trabajar en esa empresa y en tiempos de pandemia, porque eso los ha fortalecido más como seres humanos y profesionalmente. Él es Franklin Crespo, quien ocupa el cargo de director de cámara, quien sentado frente a estos equipos le tocó derramar lágrimas, por tres ocasiones, ante las noticias que se transmitían durante el inicio de la emergencia sanitaria. Cada imagen mostraba una imagen más desgarradora que la otra. En ese momento todo el mundo era presa del sentimiento, de la emoción. No había momento que se pudiera estar tranquilo. Con el simple hecho de escuchar que las cifras iban incrementando día a día, ya era una desesperación. Junto a otros compañeros, el área de operaciones estuvo presente en las jornadas extensas de programación del informativo. Aquí, por ejemplo, se pudo constatar el momento, cuando hacía múltiples funciones. Nos hemos unido un poco más. Ver una transmisión que tanto me acuerdo, que faltaba mucha gente, pero el que faltaban personas quedó reducido a nada, con todo el apoyo que le dio cada uno de ellos, haciendo cosas que no le competían. Pero sin embargo, arrimaron el hombro. El estrés era interno, pero en la pantalla, que creo que ese es el cometido, no pasaba absolutamente nada. Todo era normal. En medio de preocupaciones y luchar por seguir informando, recibió una sorpresa de sus compañeros. Era el día de su cumpleaños. La directora, Mariusi, de pronto quiso hacer una sola familia. No solamente que quiso, sino que también lo logró. Venir de pronto, siempre dicen a veces que tu segundo hogar es tu trabajo. Creo que ese día, esas fueron las palabras correctas. Me sentí en un segundo hogar. Jorge Plaza está a cargo del VTR. Tampoco estuvo contagiado de COVID-19, pero manifestó cómo fue el ambiente laboral cuando las semanas se complicaban por el virus en la ciudad. Escuchar cada día que iban aumentando los casos, que los hospitales comenzaban a llenarse. Eso nos ponía muy tenso, porque después de aquí nosotros teníamos que cada quien volver a su casa y no sabíamos si llevábamos el virus. Normalmente al principio se decía que tenías que tener tos, fiebre, pero fue pasando los días y comenzaron a decir que las personas podían ser asintomáticas. Entonces, más el estrés, porque no tenías ningún síntoma y no sabías si al llegar a la casa podías pasarle a tu esposa, a tu padre o algo. Herbert Ramírez pertenece al área médica del canal. La responsabilidad de él junto a sus compañeras fue crucial y entregaron todo su profesionalismo para que no hayan más afectados, para que los otros se recuperen y que sobre todo no hayan fallecidos. Y así fue. Se trató de enfocarse, identificar precozmente a esos grupos de personas que presentaban esa sintomatología para darle el tratamiento adecuado, el aislamiento y redireccionarlo con los números telefónicos que nos dispone el Ministerio de Salud Pública para que sean atendidos de manera oportuna y de forma adecuada para salvaguardar la vida de las personas. Tanto Herbert como Jorge y Franklin han laborado desde el inicio de la pandemia y continúan enfrentando esa compleja situación. Ellos son parte del grupo de personas que están detrás de cámaras y en otras áreas que también cumplen con roles importantes, informó Charlie Pisa. El día de mañana les tendremos nuevos testimonios de otros compañeros que por ejemplo elaboran en el área de seguridad industrial y otros departamentos de esa casa televisiva. Es momento de una pausa comercial, ya retornamos. En nuestro segmento Prueba de Vida, conozca el testimonio de una mujer que superó el coronavirus en casa. Usuarios se quejan por los altos costos de las planillas de energía eléctrica. Usuarios se quejan por los altos costos de las planillas de energía eléctrica. 22 horas con 30 minutos, gracias por acompañarnos. Y es momento de nuestro segmento Prueba de Vida, en el que les contaremos la historia de una ciudadana que relata cómo luchó para vencer al coronavirus y de quiénes tuvo el principal apoyo. Adriana Peralta nos tiene los detalles. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches. Hoy conoceremos la historia de la señora Alicia Zambrano, que a pesar de que sufrió ahogos, se recuperó en casa gracias a la ayuda del doctor y de su familia. Luego de esta dura experiencia, insta a las personas a aprovechar más las pequeñas cosas de la vida. Veamos. Yo dije, bueno señor, si me tengo que ir, me voy, pero pidiéndote perdón por todos mis pecados y todas las cosas que he hecho en mi vida. Debido al ahogamiento producto del COVID-19, Alicia Zambrano, de 60 años, llegó a pensar lo peor, que ya se acababa su vida. Yo ya no podía respirar y que yo ya me angustiaba demasiado. La angustia era muy grande, la desesperación porque ya me ahogaba. Yo ya me daba cuenta que las uñas se me pusieron moradas. Nunca estuvo sola, puesto que su familia le brindó todos los cuidados posibles, al igual que tratamiento médico, para que pueda superar la enfermedad. Y así pasó con constancia y fe. Y de ahí esperé dos días más para ver el resultado, porque enseguida no fue. Fue ya como a los dos días y ahí me empecé a sentir un poco mejor, mejor y bueno. Su nieta revela que fue una experiencia terrible. Ver a su abuela en un estado crítico. O sea, es lamentablemente fatal, porque ya uno se ve que esa persona ya va a morir. Alicia considera que uno de los propósitos que tiene Dios para ella es dar este testimonio. Tenemos momentos bonitos y a veces cuando estamos pasando esos momentos, nos olvidamos de Dios. Tenemos dinero, tenemos salud, tenemos... todo tenemos. Tenemos buenos carros, casas... y dejamos a un lado Dios. Anhela que después de la pandemia nos volvamos más espirituales, informó Adriana Peralta. Usted es la tierra que el Señor construye. Y recuerde que puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo relatos de esperanza. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias Adriana. Y mucha atención. Tras las quejas de varios ciudadanos por una presunta sobrefacturación durante la cuarentena, SEDEL informó que el estado de sección impidió realizar la toma de lecturas y efectuó una estimación de acuerdo a los últimos meses. Sin embargo, la empresa se comprometió a hacer un reajuste para que los usuarios solo paguen lo que han consumido. Sin perder la distancia, pero con todos los argumentos, llegaron algunos abonados de SEDEL a las oficinas de La Garzota, norte de Guayaquil, con un exceso en sus planillas. De 42 dólares a 77,95. Yo digo que esto no puede ser posible porque ahorita estamos en austeridad. Pagaba como 15, 20 dólares y ahorita estoy pagando solamente en dos meses como 100 dólares. Aquí están, 95 dólares. En la corporación eléctrica explicaron que la cuarentena también les paralizó el trabajo de campo. Por ello procedieron a la estimación del consumo, facultada en la ley. En función de las seis últimas facturas realizadas, clientes que hayan cerrado sus locales, al recibir una planilla en función de un promedio, se sientan afectados. El estado de excepción prohibió el corte de los servicios básicos por falta de pago. También los intereses. Además, se procederán a ajustar las lecturas y se cobrará únicamente el cliente lo que realmente consumió. Los valores que se reflejan por consumo van a ser diferidos a 12 meses sin intereses. Pago normalmente es el valor de 3,38 y ahora me dan 7,65 dólares. Actualmente tenemos habilitados canales virtuales y digitales. Si el cliente está en capacidad de remitirnos la fotografía de su medidor, eso nos sirve de mucho. El proyecto de ley humanitaria plantea alternativas de financiamiento para enfrentar la etapa post-COVID. También la disminución del 10% en las planillas de marzo, abril y mayo. Pero aún no logra consensos, informó Jorge Escobar. Ahora les contamos que inició el proceso de notificación de los más de 500.000 beneficiarios en la segunda fase del bono de protección familiar. Jorge Salazar acudió a un populoso sector del sur de Guayaquil y conversó con una de las personas que recibirá esa ayuda de parte del gobierno nacional. Fue como reaccionó María Palma, luego de que le comunicaran que recibiría el bono de protección familiar. Habita en la cooperativa Patria y Libertad, en el sector del Guasmo, sur de Guayaquil. Es madre de tres menores de edad y su esposo está desempleado. Yo no trabajo, yo paso aquí en el hogar con mis hijos. Me llamaron y recibí un mensaje de texto también, de que había sido beneficiada con el bono. Con los 120 dólares correspondientes a abril y mayo, dice que comprará alimentos para continuar guardando la cuarentena. ¿Han guardado la cuarentena? Hemos guardado la cuarentena, hemos respetado todas las precauciones que se han dicho. Todo. Solo he salido así por emergencia a comprar los alimentos. Se trata de la segunda fase de esta ayuda social, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En esta ocasión serán 550 mil beneficiarios, quienes se suman a los 400 mil existentes. La notificación empezó este jueves. Nosotros enviamos un mensaje SMS indicándole, notificándole que es un beneficiario del bono, indicándoles adicionalmente cuál es el procedimiento de cobro, que es a través del último dígito de la cédula de identidad. Para evitar aglomeraciones, se pide mantener el orden y respetar la distancia social. Se han habilitado 10.500 puntos de pago. Los ciudadanos pueden consultar en la página web del MIES si son o no favorecidos en este tipo de asistencia. El director de transporte de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil explicó que hasta el jueves de la próxima semana se van a incorporar más unidades de la Metrovía para descongestionar el servicio. Al momento hay 19 unidades del sistema Metrovía circulando en Guayaquil, pero de acuerdo al director de transporte de la ATM, se van a incorporar más, dependiendo de la reactivación comercial. Y estamos ya prestos para que entre mañana y el jueves de la próxima semana incorporemos alrededor de 40 líneas adicionales. La Fundación Metrovía comunicó que coordinó acciones con los consorcios privados Metroquil, Metrobastión, Metroexpress y Transvía. Y a partir de este 13 de mayo, los horarios del servicio con una frecuencia normal serán desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que inicia el cierre de la operación. Desde las 15 horas en adelante se extenderá el servicio de manera espaciada hasta el inicio de cierre a las 21 horas. La cobertura será de las tres troncales sin alimentadores. Entonces, esta operación se va a dar hasta que los procesos de reactivación se vayan dando y las personas vayan poco a poco de manera ordenada, así esperamos. A su vez, han solicitado que para el posterior ingreso de las personas a sus lugares de trabajo, existan distintas franjas horarias y así evitar aglomeraciones. ¿Para qué es esto? Para que no tengamos una acumulación de personas todos a las 8 y media de la mañana o a las 7 de la mañana, porque entran a una hora, sino que se distribuya a esta hora pico desde las 6 y media, 7 y media, 8 y media. Siempre haciendo un llamado a la corresponsabilidad de cada ciudadano en esta emergencia sanitaria, informó Adriana Peralta. Son más de 500 locales clausurados, supuestamente por haber incumplido disposiciones de las autoridades relacionadas a la emergencia sanitaria en Quito. Asimismo, más de 2.000 personas han sido sancionadas por no usar mascarillas. Esta es la respuesta de vendedores informales que justifican su presencia en las calles del sur de Quito, a pesar de las restricciones que existen por la emergencia sanitaria. Queremos que en verdad se tome conciencia de toda esta situación que estamos tomando y que sobre todo la gente cumpla. No están permitidos los permisos únicos de comercio autónomo, que es decir, no se puede vender en las calles. Y la historia se repite uniformados intentando poner orden y comerciantes que se juegan la suerte al poder ser contagiados de COVID-19. Lo importante para ellos, poder obtener unos cuantos dólares. Los controles también se extienden a locales comerciales. Primero unas autoridades con un esquema que dicen que tienen que cerrar los locales, que no es prohibido que abran, ya de acuerdo se cierra. Luego vienen otras y dicen que sí puede abrir. Entonces a ningún momento ellos tienen un solo sentido. Así, al igual que se siguen incrementando los afectados de coronavirus, se suman los infractores. Por no usar mascarillas ya tenemos más de 2.000 personas, tenemos más de 1.700 actos de inicio y tenemos más de 500 clausuras. En el caso de establecimientos comerciales que incumplen la multa va de 400 a 6.000 dólares. Por su salud y la de todos, ayúdenos a garantizar su seguridad. Nosotros, juntos saldremos de esta emergencia sanitaria. Operativos en las cuadras y Chiriyacu, que también se desplazaron al control vehicular. Nosotros hemos podido observar que existe tal vez el robo a personas en lugares determinados, obviamente donde existe afluencia de personas. Y es por eso que se están tratando de focalizar los operativos en estos lugares. En los sectores más conflictivos donde tenemos conocimiento que existe la proliferación de la delincuencia, vamos a realizar control de armas intermitentemente en toda la ciudad. Así, militares, policías, agentes metropolitanos de control y agentes de tránsito aunan esfuerzos para precautelar el espacio público, informó Héctor Romero. Hombre murió tras ser atropellado en el norte de Guayaquil. 22 horas con 45 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y un hombre murió tras ser atropellado en la vía terminal terrestre Pascuales al norte de Guayaquil. Autoridades de tránsito tratan de esclarecer lo ocurrido. Una persona atropellada fue lo que registró autoridades de tránsito durante horas de la mañana en la avenida Narcisa de Jesús a la altura de la ciudadela Metrópolis en Guayaquil. Según los datos proporcionados por la ATM, una persona de aproximadamente 50 años habría sido arrollada por un automotor, el cual ya está siendo investigado por elementos de tránsito. Todo quedó registrado por las cámaras y las autoridades se encargarán de revisarlas. Por varios minutos el cuerpo de la persona fallecida estuvo en la calzada hasta que llegaron integrantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para realizar el levantamiento del cuerpo. Al parecer la imprudencia y el exceso de velocidad habrían derivado al accidente. La vía es una de las rutas rápidas del puerto principal. Por ello piden a los conductores y peatones tengan mucho cuidado a la hora de transitar por ella. Informó Julio César Saona. Ahora les contamos que una mujer falleció en la vía pública en el sector de Turubamba, al sur de Quito. Y los familiares aseguran que presentaba problemas respiratorios. Sin embargo, el alcalde de Quito descartó que la muerte haya sido provocado por el coronavirus. Tirado sobre la vereda, yacía el cuerpo sin vida de una mujer de 63 años, que se desplomó en plena vía pública sobre la avenida Teniente Ugortiz y Moro Moro, al sur de Quito. Criminalística acordonó el lugar para impedir que los vecinos curiosos se acerquen al cuerpo. Al momento del deceso, la mujer estaba acompañada de un familiar, quien aseguró que estaban buscando ayuda médica. Sin embargo, esta en varios lugares se les fue negada. Arriba no nos atendieron porque dijo que necesitaba ventilación. ¿Y por eso que vivían a una casa particular? Claro, aquí a la clínica venían, pero tampoco ahí nos atendieron. Según dice, la desesperación los hizo buscar otro centro de salud para la atención pertinente. No, no, recién íbamos a coger el taxi para llevarle al Hospital Sur. Y ya no avanzamos, pues ya se quedó ahí. La oxisa, además, presentaba un cuadro respiratorio complejo desde hace algunos días. Una fuerte tos. Esto sumado a que la mujer también sufría diabetes. Eso digo recién unos ocho días que le detectaron porque ella estaba con los síntomas del diabetes. Con respecto a este caso, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró a través de su cuenta de Twitter, He confirmado que estas lamentables imágenes de una persona fallecida no fue a causa de COVID-19. Su deceso fue por otras causas, escribió. Los gendarmes inmediatamente aplicaron las medidas de seguridad y protocolos necesarios. Se fumigó el espacio. Finalmente, el cuerpo de la oxisa fue llevado por criminalística en un ataúd de cartón. Informo, Marilín Caramillo. 22 horas con 56 minutos y continuamos. Varias personas en aparente estado etílico que participaban en una fiesta atacaron a dos policías que fueron al lugar alertados de que allí se habría originado una agresión a una mujer. El hecho se registró en la comunidad Shuar del cantón Huamboya, en Morona, Santiago, en el oriente ecuatoriano. Veamos. En una comunidad cercana a Huamboya, cantón del norte de Morona, Santiago, dos policías que acudieron a un llamado de auxilio en la madrugada de este jueves fueron agredidos de manera violenta por personas que participaban en una fiesta familiar que se habrían encontrado en estado etílico y violentando el toque de queda. El alcalde Mauro Shacay, quien llegó después de más de cinco horas al lugar, logró que se liberara a los policías heridos para ser trasladados a un hospital de Macas. De la misma manera he conversado con el síndico de la comunidad y ha advertido que no vamos a tolerar más actos de violencia. Tres personas serían quienes lideraron la agresión y fueron llevados a igual a Macas. Shacay dijo que estas personas habrían llegado de otra comunidad vecina y son quienes arremetieron contra la patrulla y los uniformados. No vamos a permitir más violencia en la comunidad. Queda totalmente prohibido hacer eventos, fiestas, eventos deportivos porque estamos viviendo emergencia sanitaria. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la primera en dar a conocer el hecho en su cuenta de Twitter. Dijo que es inaceptable el brutal ataque a miembros de la policía en Guambolla, Morona, Santiago. La policía intervino para contener una riña entre sujetos aparentemente alcoholizados que se enfrentaban con machetes. De su lado, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, escribió Se ha dispuesto equipos de inteligencia y policía judicial hasta identificar a los autores. No descansaremos, los vamos a localizar y vamos a exigir el máximo de la pena. En una entrevista radial, Dada Enquito dijo que uno de los heridos está grave. Informó Anabel Belín. Una persona resultó herida y dos viviendas afectadas producto de un accidente de tránsito entre dos vehículos en Cuenca, provincia de Azuay. El peligroso roce de dos vehículos ocurrido en la calle 25 de Marzo de la parroquia Alicáurte de la ciudad de Cuenca provocó el estrellamiento de los mismos en dos casas del sector. Una cámara grabó el momento que se produjo este accidente. En el incidente se dio un roce negativo entre una volqueta y un vehículo particular, un Tucson blanco. El video muestra claramente el comportamiento de los dos conductores de los vehículos involucrados en este hecho. La peor parte lo llevó el carro blanco que fue a parar dentro de una vivienda causando daños a esta y al automotor estrellado, mientras el volquete se dio contra otra casa. Después del roce se producen dos estrellamientos con dos viviendas particulares, una en el lugar que es una panadería y en el otro al frente del sudamericano donde se impacta la volqueta. Una persona resultó herida en este roce entre esos dos carros. También se produjo un herido, el pasajero que venía en el Tucson blanco, la cual fue trasladada al hospital regional. La causa según el agente de tránsito, la ingesta de alcohol. Las causas probablemente es por la ingesta de alcohol, ya que se hizo la prueba de alcoholemia a ambos conductores, las cuales salieron positivas. Los dos conductores fueron aprendidos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Con esta noticia desde la capital Azuaya, finalizamos la emisión estelar. Agradecemos su fiel sintonía. Que tengan todos buenas noches.